¡Bienvenidos un día más! Amaral, Reki, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto ¿Qué más da vídeo del día, muchachos? Estamos con el corral de Jimmy El padre todopoderoso, padre, hijo, espíritu santo Que me da de comer a estos putos Víctor Sperry y a los veteranos ¿Qué os recuerda esto, güey? ¿Qué os recuerda esto? La habitación de siempre, la habitación donde empezó la virguez Máxima, la hipocresía de misionero Y el rumbo de Wall Street Resumen épico de FMS internacional del corral de Jimmy Os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción, para que le hacéis amor Sí, mi carita, y estamos con Papá Urra, con Take It Con Dark One, con Elvis, con Vicioso 6, 5, 4, que en 4 le pongo yo Barras por 3 Así que nada, ya sabéis, seguidme ahí Que soy así, hago directos todos los días Encima, ya que estoy aquí, la play aquí Bueno, bueno, esto va a ser un desmadre Un 24 horas de todo, os voy a hacer cabrones De todo en Twitch, de todo ¿Por qué? Porque ya no trabajo Luego comentaré también que ha pasado con todo eso Pero bueno, yo ya me callo Y que empiece la fucking magia Ya lo sabéis, que si lo habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go Hey, gran final internacional Como te fluye el beat de una manera fenomenal Ah, palmera, te hago pal Con la Playstation Esmera Alta verga de rima, joder ¡Poshos! Milagros inesperados Decisiones polémicas Correcto Referencias épicas Y no olvidarnos de que hicieron enojar al diablo Ni tampoco de que el público dejó mucho que desear No voy a generalizar Pero entre gritos innecesarios Chiflidos Y los vacíos que le hicieron a personas como Joyker E incluso acertijo Siendo Hostia, es que eso es vacío El guacho Es que ni en mi funeral O sea, yo cuando Cuando sea funeral Y me respeten todo Ya hay un minuto de silencio Va a haber más silencio en esta batalla Que en mi puto funeral, güey Ya, yo creo que ya lo he subido A máximo Muchísimos habitantes de Chile Están pidiendo que se tomen en cuenta Otras zonas Para realizar eventos de esta magnitud Es algo parecido a lo que sucedió Con Ciudad de México y Monterrey En Ciudad de México Chuty se llevó un trato pésimo Y estando en Monterrey Terminó felicitando al público Por su comportamiento Así que, señor Urban Le pedimos que lo tome en cuenta Porque puede dar Muy buenos resultados Por favor Ya que estamos Empecemos por la peli favorita De la internacional Peliculón Lobo en contra de Waltz Que sí Por eso yo le tomo en serio Soy un mal nacido Mejor quítate de en medio Soy un mal nacido Es en serio Porque nací como un loco Pero muero como un genio Muere como un genio Es un enfrentamiento Donde pienso que Nunca se separan lo suficiente Como para dar un ganador directo Me gusta como Lobo Deja claro que Odia el doble tempo En el primer minuto libre Soy el barrapero Te lo demuestro Soy tan rapero Que a mí me caga el doble tempo Sigue, sigue Para luego darle la bienvenida Al Boombap Siendo el inicio De un segundo minuto A puras barras Uf, Atenea, perro Las barras que yo le daba Atenea Barras por barra El Boombap Nene Te estás cagando Bienvenido al Boombap Ahora sí te demuestro Esta puta arte marcial Tú eres el Walz Yo soy el Walder White Experto en romper Estos raperos de cristal ¿Qué es lo que tú me dices? ¿Qué es lo que tú me dices? El día de hoy Te encuentras triste Tu liga es para niños Es lo que se dice La liga de Walt Yo la convierto en Walt Disney Madre Estoy cabrón Ya te mate a pura contestación Por supuesto Cabrón Qué cabrón Genial Puta madre El verso es la barbaridad Voy a matar al Walz Hoy como William Wallace Te grito libertad Madre mía Es que ese arqueo del lobo O sea Es que es O sea es como Es imposible O sea Con la masa que tiene el lobo No sé cómo verga Hace eso Cabrón Cabrón ¿Por qué? Cayo y sus gritos Me perturbaban tanto el alma Yo veía un resultado de réplica De hecho Es lo que me esperaba Pero que gane Walt directo No puedo aceptarlo Y bueno Creo que no tengo que decir más Basta con ver la cara de Walt Cuando anuncian el resultado Cuando le dices a una chica Trincamos la primera noche Y te dice sí ¿Cómo? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha funcionado? Pues esa es la cara wey Soltado Para darte cuenta De que no estaba cómodo Con el veredicto Ahora Después de esto Waltz anunció Que no estará En la temporada 2020 En la FMS Lo que significa Que si sale Waltz Los puestos se corren Cuidado Por lo tanto Dasko se queda en la liga Y Force tendrá la posibilidad De pelear el playoff ¿Quién quiere ver a Force Un tercer año en la liga? Que me pongan una mano arriba Madre mía El jefe que le ha quedado Al pobre Force Madre mía Pobre Force Yo te banco Force Desde aquí Desde lo más virgo La verdad Fuera de bromas Le están tirando Un montón Por redes sociales Muchísimo Y no pienso Que lo merezca Son situaciones ajenas A él Que se dan Y si tiene la oportunidad Y quiere aprovecharla Perfecto Debemos respetarlo ¡Ja! El comienzo De la tercera guerra mundial ¡Uf! Papá ¡Uf! ¡Replica! ¡Uf! ¡Réplica! ¡Sue! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de esa chingada madre! ¡Hijo de esa chingada madre! ¡Hijo puta! Como lo había dicho Sin importar el resultado El menor en contra de trueno Iba a terminar En una guerra mundial El menor estaba En su mejor momento Y traía no solo La mayor parte de apoyo A nivel internacional Sino que jugaba En su casa De hecho A finales de enero Recuerdo haber puesto Un tuit Donde decía Que la batalla Que más esperaba Era esta Correcto Y estaba infestado De comentarios Diciendo que el menor Le daría una paliza A trueno Y estuvo muy disputada Es que jeje Mis hermanos Porque el trueno Pai Rompió las estadías ¿Cómo, cómo, cómo? Jimmy siendo una morra básica Por favor otra vez Necesito escuchar otra vez Esa magia Teje mis hermanos Porque el trueno Pai Rompió las estadísticas Pero vamos por partes Porque el menor Arrancó de manera letal Vean esto Última Yo soy un médico Con desquicio Yo estoy eléctrico Del inicio Yo quería un rapper Bueno Que no tuviera relleno Y me trajeron A trueno Pésimo servicio Está brutal con la palabra Con un easy mode Brutal Mi mamá falleció Y no te culpo Porque no lo sabes Eres demasiado inculto Yo no hablo de tu papá Y eso que vinieron juntos Oficialmente Él te usa a ti Como producto Como siempre digo Por favor muchachos Otra vez Cerrad los ojos Y escuchad solo a Caillou O sea Ignorad al menor Cerrad los ojos Todos Todos Cerrad los ojos Cerra los ojos Cierra los ojos Escucha Caillou Hasta este punto De la batalla Puedo asegurar Terrible Terrible Japa Que se hace Estos libres Cada uno Saca partido De sus mejores habilidades Trueno Tiene de su lado La entrega Y la fluidez Mientras que el menor Maneja las técnicas Y tiene un gran nivel De coherencia Y contenido Es bestial Como todo lo que dice Tiene sentido Y va construyendo El impacto final Me gusta Como cada línea Dice algo significativo Que complementa Lo que viene Dice que me las escribí Contigo dentro del ritmo Y tu escribes temas Dices que son lindo En serio Es un rapper poco digno ¿Crees que tus temas Son dignos de venir A presumirlos? Son una mierda Nadie los respalda No los descargan Y mucho menos Los guardan Él tiene un tema Y se llama La salamantra Con ese nombre Tanto que ni gana Tan de escucharla Por favor Soy mucho más sabio Y tú de mi rap Estás muy precario Él es de la boca Y dice que pone sus pelotas Yo bateo Y la pelota Te la saco del estadio Oh papito La apego de chilena Porque esa es mi esencia La callejera Dice que tiene calle Esta puta nena Es de la boca Pero solo es de la boca Para afuera Madre mía Se va Lo que me dolió Fue que los primeros minutazos Fueron cortados Antes de tiempo Podemos ver que Basex Se da cuenta Pero fue Demasiado Tarde Ahora Para los que se quejan De que le gritan Todo a Trueno Imagino Que con esta batalla Deberían estar satisfechos Trueno Soltó joyitas Que no fueron gritadas Por muy sorprendente Que suene Si quieren saber Que tan bueno estuvo El 4x4 final Solo tienen que ver La reacción De este hombre Un reto Intercambio de rimas Con el antepenúltimo Y penúltimo patrón De Trueno Conociendo lo más contundente De la ronda Y hoy día los cabros chicos No te van a dar los gritos Pues se cambian los papeles Y yo soy el favorito ¿Vos no sos el favorito? ¿No? Ey Si quieres esa rima Te la compito ¿Sí? Te pones el pibito Que pensaste mal Vos no sos el favorito Vos sos el local ¿Cómo? Sí Soy el local Y esta loca Lo escribió Pa' poderla tirar Yo soy el local Y no me aprovecho de eso Pa' hablar de la boca Todo el rato Y sin progreso ¿Qué dices? Si no lo sabemos Que es el local En frente de tu país Tu país Me la grita igual Sí, sí, sí Con el complice El chaval Solamente es un cabrón chico Soñando ser Shishigar ¡No! 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 Madre mía Cayú ¿Cuántas veces acabó en esta batalla? Güey ¿Cuántas veces Cayú acabó en esta batalla? Güey O sea Yo creo que El récord de las 115 japas Que tengo yo A diario Cayú lo superó con esta batalla No mames Güey Terrible Me encanta Cayú Me encanta Y el que piense lo contrario Que me diga Y nos agarramos a vergasos Me da risa Que el menor Le tira a Tink En la réplica Cuando el que votó a Trueno Fue en Nolt Y de aquí Trueno Toma el concepto De las morras básicas Y lo responde al momento Me la regalaron loco Me tuve un derramar las lágrimas No están las morras básicas Solo según un jurado Ganaste loco Que lástima Según ella ganaste tú Pero es porque es tu fanática Se viene Se viene Que la menciona Este guacho A mí Que me la coma Esas morras También son personas Son las que pagan la entrada Para que tu familia coma Acá Ellas pagan la entrada Y me han visto Porque yo soy el tirrapeo distinto Yo dejo el camino limpio Tú eres el culpable De que esto se transformara En un circo En un circo Que de sí marico No sé si fue el único Que después de esta rima Se acordó El underdan Trueno Contra clan Replik Del 2016 Sí No, yo no Simplemente Es drástico Cómo cambian las cosas Era cuando Replik Tenía cabello Y nivel Era cuando Trueno Tenía el triple tempo Y curiosamente Ahora ambos Están fuera de F Están en la verguísima ¿Cómo? ¿Cómo pasa el tiempo? Sabes que yo soy El anterior quinto Vos me hiciste conocido Cuando esto se hizo un circo Regresando a la batalla Después de otra réplica Trueno se lleva la victoria A mi manera de ver las cosas Trueno es Justo ganador Bueno Es muy difícil Ganarle a la mayor promesa En su momento Y en su país Por eso mismo Considero esta batalla Como un hecho Que quedará marcado En la historia De las batallas De freestyle Histórico Lo que mejoró bastante Fue que prácticamente La mayor parte Del público O por lo menos La mayor parte Que se pueda apreciar A través del streaming Parecía que pagó La entrada Únicamente Para ver al menor Y a Trueno Porque donde entra Acertijo y Joyker El ambiente baja Al punto De parecer un maldito Funeral O algo por el estilo Me duele Que incluso Acertijo Saliera a pedir apoyo Era como si supiera El trato que recibirían ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? ¿Hay ánimo, no? Para esta batalla Bueno No somos el menor Ni Trueno Somos más feos Y más gordos Pero igual le vamos a poner corazón Así que déjole Madre mía Lo peor de todo Es que hace Hace una gracia Acertijo, ¿no? De bueno, venga Voy a quitar un poquito de hierro El asunto Y el público así Correte, Acertijo Correte Deja de hablar Y va a estar Ya que pase rápido esto Me parece que es lo que pensaban Entiendo que no fue una batalla Tan espectacular Te estuvo bien Que molesta Que no valoren acertijo En su propio país E igual con Joyker Que viajó para dejarlo todo ¿Saben que es Lo peor del caso? Es que los mismos referentes Se vienen Según esto Predicaban el respeto Actúan de manera tóxica Ya no ¿Cómo enlaza, cabrón? Esto ha enlazado más Que el cienpienso malo Lo ha enlazado De una manera sutil ¿Qué ha pasado? Pero bueno, pero bueno Pero qué enlazada Güey, qué enlazada Una sorpresa Que Misionero La caga a nivel mundial Y esta vez No fue la excepción Les explico Misionero Usa multicuentas Para criticar Detrás de su pantalla Y el muy descarado Ni siquiera Tiene los huevos De hacerlo Con su cuenta oficial Pero el karma Existe Y en vez de utilizar Su multicuenta Se equivocó Y le terminó Comentando a Caillou Desde su página oficial Así que aquí lo tienen Aquí está su ídolo Que tanto predicaba De respeto La envidia es mala Brothers Deberían alegrarse Porque las otras personas Crezcan Qué triste sería Terminar de esta forma Hipócrita La batalla de Blon Oh 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 What the fuck What the fuck Esto es como Cuando utilizas A una elfa Eh ¿Cuánto duras en la cama? 40 minutos Hipócrita Vale, vale Fue un minuto Pero no es un minuto La batalla de Blon Contra el toque Fue para mí La mejor batalla De la competencia Esto se debe A dos razones La primera El nivel de Blon Que estuvo impecable Junto a la concentración Que mantuvo Y la segunda Porque de toque Sabe cómo dar Un espectáculo El de toque Papá Y porque por primera vez En mucho tiempo Lo vi intentando Hacer cosas distintas Para llevarse la batalla O sea Hasta intenta hacer Juegos de palabras Que le salieron mal Pero por lo menos Yo aprecio Que salir a intentar Dejar algo épico Usando las rimas Como dije antes De toque Buscaba un momento épico Y aunque falló Con los juegos de palabras En la temática Y aunque tuvo Una mala ronda De personajes En el minuto libre Lo consiguió Un minuto épico De de toque Con una entrada rápida Y soltando Flows Epicidad Absoluta Me recordó A cuando tiró Doble Tempo Contra MKS Que es En el minuto De los momentos Más épicos De la historia De las batallas De freestyle Que voy a reconocer Si ustedes de nosotros Mejor es contra nosotros ¿Qué pasó? Papá Parece que ahora Vos viste al monstruo El de toque Lo hace bien Lo quiebran el terreno Pasa que no tiene equipo Como los chilenos Oh dem Oh dem Cómo lo meto en teno Oh dem Sabe que en esto Yo recorro el quiero El de toque Lo hace demasiado bien Compañero Disculpen estoy poseído Por el trueto El trueto El trueno Encima te cae el trueno Estoy soltando la rima Con el veneno Este heel Seguro que la clava Este flow Me parece que no te lo esperaba Lo cito Cuidado con el deto Que por algo es un mito Cuidado con el deto Que por algo es un mito Diez años quebrando Estos gatos Yo sí que compito Oh shit shit Bailan los competidores Oh shit shit Bailan estos señores Oh shit shit No me traigan la mierda Fuera de este caballero No la clavo Pero bueno Ver a alguien Haciendo algo Que no suele hacer Pero pienso Que es un arma De doble filo Es un minuto Disfrutable Pero nos gusta Porque lo hace de toque Claro que esto a lo mejor Lo hace yo que sé Acertijo y Joker Hostia el silencio Que esto se disfruta mucho Pero luego En el minuto del puntaje No da para nada O sea me refiero Si tú lo puedes bailar Tú lo puedes gozar Como un cabrón Pero a lo mejor ha tenido Siete puntos O sea o seis puntos ¿Sabes lo que quiero decir no? Espero que sí Que de toque No suele hacer esto Y el hecho de verlo Soltando estilazos Hace que nos parezca épico Por eso digo Que es un arma De doble filo No es épico Por los flows Que está soltando Es épico Porque de toque Está tirando flows Correcto En algún momento Los rivales Se hacen el gesto De la escrita Hay veces donde Ese gesto Es exagerado Y una de las cosas Más satisfactorias Es cuando se aprovechan De ese gesto Para seguir Generando rimas Esa es la razón Por la que digo Que Blon manejó Muy bien a de toque Le sacó el jugo A cada detalle Que le regalaba En la batalla Esta forma Lo siento Es un insecto El dedo lo hace bien Pero Blon lo hace perfecto Y esa es Nuestra puta diferencia Que nos las escribimos Con paciencia Yo no digo Que tú te las escribes El chaval Porque sería imposible Escribir tan mal Siempre dice Lo mismo con razones Lo mismo Que le dijo a Skone Eso mismo A la mierda cojones Tanto te cuesta Reconocer Que somos mejores Y si te cállate En el efecto Dices que eres un mito Pero lo siento Eres un mito Y no das concierto Y para ser una leyenda Hay que retirarse a tiempo No lo has hecho En el juego No lo has hecho Dentro de este terreno Antes que tú Hasta se retira el trueno Y eso que tiene Veinte años menos Pero tú eres un viejo Y se está viendo En el reflejo Eres un viejo Cuando estás rapeando Su primera instrumental Fueron dos piedras chocando Ah, está muy buena Estando en la deluxe Y llega el momento De la que para mí Fue la mejor rima De todo el evento A ver, ¿cuál? De eso no me queda Ninguna duda Vamos a ver Cuando todo este circo Se termine A ver en tu cumpleaños Quién te saluda Cerra el orto De Tokio O sea, Blón Cerra el ojete, Blón Que queda una más No entiendes Cómo es el reglamento ¿Por qué? Ah, no era que eras Tan profesional No parece ser Por lo que estás haciendo En el evento No te creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué En mi cumpleaños Seguro Que me saluda BTA Sí Y a diferencia de ti Yo no lo dejé ganar Algunos perdéis batalla Haciendo minutos flojos Y otros ganamos batallas Con lágrimas en los ojos 4 4 cabrón Que 4 Está bien clavado Y aquí pasa lo mismo Que la batalla De Skone contra Detoke Es una guerra argumental Hasta que termina El intercambio de rimas Es un enfrentamiento Con mucha sinergia Por así decirlo Blon Que venció a BTA Y Detoke Que se dejó ganar Contra Klan Todo eso Puesto En un debate Porque Si vos Me vas a hablar de a mí De ese concepto En la cara yo te pego Tu problema no es que tengas amigos Es que sea más importante el ego Bueno No es el ego Es cuestión de ser profesionales Ajá Aparte que yo y que mi amigo Hay otros ocho chavales ¿Ok? Tú el año que viene Descenderás Y entonces estarás triste Pero se reirá Nacho Sabiendo que el karma existe Joder Joder Arrojeme entero Perro La mayor sorpresa para mí Fue Tink ¿Cómo? Pienso que en la liga argentina Sobrepuntó a Detoke Pero sorpresivamente Votó a Blon De hecho todos votaron a Blon Así que Pero ¿Cómo va a ser sorpresa Que vote a Blon Cuando es de Blon Jimmy? La concha de tu madre Escuper un poco la fe Para la siguiente temporada argentina Sin más Nos vemos en un rato En el YouTube morado Con un directo épico Ah me gusta Y si vienes del futuro No te preocupes Porque todo se queda guardado Como la rima épica de Blon Que estará en mi cabeza Durante todo el año ¿Cómo irla Jimmy? Si eres de Afganistán Puedes preguntarle a Kaiser Por el horario Es verdad Joder Yo tengo Yo tengo Seguidores de Afganistán Perros Pues nada Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Por cierto Esta noche a las 9 horas españolas Bueno esto lo veréis más tarde Pásaros en Twitch Y veréis el concurso Que he hecho con Jimmy Lo dicho Gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No 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 No